En lo que sí es primaria, lo único que hemos detectado es casos de consumo de alcohol, de manera que introducen alguna bebida y la comparten con amiguitos. Digamos que en los tres últimos años se han presentado en dos ocasiones esa situación. En la secundaria ya sí se detecta lo que viene siendo tanto que encuentran a jóvenes en ocasiones fumando cigarrillo o a veces cigarrillos de marihuana dentro de algunos planteles. También ahorita lo que me comentan de los brownies y en la preparatoria ya es un poquito más constante el consumo de alcohol, tabaco, marihuana y también el de brownie con marihuana.